¿Qué te ha parecido mi osado rescate en el último momento? ¿Quieres que te feliciten, Tony? Ven a verme a la cubierta de mando. Tenemos un pequeño margen para hacer la próxima jugada, mientras Sima sigue en desventaja. Vale, vale, los cumplidos para luego, entendido. Han pasado años... y sigo sin librarme de ti, ¿eh? Hola, cielos. ¿Me echabais de menos? ¿Quién quiero ser hoy? ¿Qué tal, Asim? Recibido. ¿Un poco más? Con fuerza. Entendido. ¿Vais muy bien? Vale, tengo que ir a la cubierta de mando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo artículos a cambio de oro, si te alcanza. Tenéis que resistir. Lo intento. Pero me cuesta no sentirme una inútil. Tenemos que volver a Porima por lo que han hecho. Lo haremos. Lo prometo. Bien. Estoy lista para luchar. Desde ya. Probando sonido... ¿Estamos en directo? Vale, espera. La emoción ha llegado a Nueva Jersey y Heroes Park mientras contamos las horas para la experiencia IMA. El director George Tarleton nos ha prometido un anuncio revolucionario a medida que la organización se prepara para revelar sus últimos avances tecnológicos, incluida su avanzada IA Adaptoid. Aún después de cinco años, IMA no deja de avanzar. Si se me permite dar mi opinión, como alguien que informó sobre el nacimiento de la era de los héroes y toda la emoción que suscitó, este momento me evoca la misma sensación. Pero es todavía más inspirador porque se trata del propio ingenio humano que ha conseguido crear este renacimiento tecnológico que sigue cambiando la forma en la que vivimos. Es difícil creer que hace cinco años nuestra nación llorara la pérdida de una de sus maravillosas ciudades. Hemos avanzado mucho y, en mi opinión, vivir en esta época es muy emocionante. Gracias. 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 de lo que crees, Kamala. Mi audaz visitante, ¿te dignarás hablar conmigo? Sí, ya veo. Así que ya has hecho tu elección. Ojalá te sea útil. Que nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Parece que te estás recuperando. Esa prisión me dejó fatal. Pero enseguida estaré lista para unirme a la lucha. Todo es hecho a mano. Todo es fantástico. Y las ganancias las reinvierto en Café Expreso. ¿Ves lo que hacen tres horas de sueño a una persona? Consigues todos estos looks. ¿No quieres financiarme el café? ¿En serio? ¿Qué pasa con la seguridad? Es un desastre. Estamos trabajando para recablear la red. ¡Atención! ¡Atención! ¡Mégancia es alerta! ¡Atención! ¡Atención! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesitamos toda la ayuda posible contra Ima. Gracias. ¿Nos ayudarás? ¿En serio? Eso sí que va a marcar la diferencia. Excelente. Sabía que lo conseguirías. Gracias. ¿Cuál es vuestro estado? Saludos desde el hormiguero. Natasha, gracias por la ayuda en la prisión de Ima y por lo que hiciste como bailarina. Tenía curiosidad por saber quién era nuestro misterioso ángel de la guarda. Sin problema, Hank. A veces los que ya tenemos las manos manchadas nos manejamos mejor. Cierto. ¿Y cómo narices conseguisteis activar el quimera y pilotarlo sin terígeno? El quimera tiene los mismos motores estándar que los helitransportes antiguos. Es como un coche híbrido, pero... más guay. Algo me dice que no llamas solo para dar las gracias, doctor. ¿Me has pillado? Hemos examinado la información que me mandaste desde la prisión y resulta que Ima ha conseguido trasladar con éxito a la mayoría de inhumanos. He rastreado la nave, pero necesito que alguien vaya tras ella. Haremos lo que esté en nuestras manos. Gracias. Ya he cargado los detalles de la misión en vuestra mesa de guerra. Hasta luego. Bienvenida de nuevo al quimera, señorita Romanoff. Tengo información sobre los posibles desertores de Ima que me transmitió durante su época como bailarina. He marcado una ubicación en la mesa de guerra que podría ser de su interés. Gracias, Jarvis. Me alegra que vuelvas a darme detalles sobre las misiones. Como en los viejos tiempos, como se dice. ¡Gracias! 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 Añadida a la mesa de guerra enviaremos ayudándonos... Hola Avengers, como Roy se ha encargado de los núcleos de energía que necesitaba el Quimera, pensé que podría quedarse y ayudaros con lo que necesitéis. Ya reconfiguraremos otro robot de IMA para que ocupe su puesto en el órbito. ¿Tienes un momento? Necesitamos tu ayuda sin falta para esto. Increíble, de verdad. Gracias por eso. Hola, Nat. Estoy a punto de... hablar con Mónica. Va a intentar manipularte, pero eso ya lo sabes, ¿no? Creo que conozco bien a Mónica. No, no la conoces. Hay mil Mónicas. Cambia de una a otra voluntad, como si fueran más caras. Ya... Mira, lo único que digo es que si entras ahí con ciertas expectativas, te va a pillar por sorpresa. Puedo proporcionarte cuanto necesites. Ya no necesito preocuparme por ti. En nuestros caminos... Vuelvan a cruzarse en el futuro. Vuelvan a cruzarse en el futuro. Mira lo que tengo en venta y ayúdame a no quedarme sin café. Ven cuando te hayas decidido a reinventarme. ¿Vigiláis las salidas? Sí, agente Romanov. Bien. Abrid la escotilla para mí y para nadie más al vueldoctor Banner. ¿Entendido? Sí, señora. Iniciando protocolo de anulación de escotilla. Has trabajado con Mónica durante mucho tiempo. Ha cambiado, ¿verdad? No. En fin, me parece que nunca has sentido nada real por ti. Pero si me equivoco y revela sus auténticas emociones. Aprovechalas. Úsalas en tu favor. Gracias por tu apabullante sinceridad, Nat. Puedes hacerlo, Bruce. Y lo que es más importante, tienes que hacerlo. Tenemos que encontrar al resto de prisioneros inhumanos antes de irrumpir en la experiencia Ima. Apuesto a que tengo lo que necesitas. Bueno, si alguna vez necesitas algo, avísame lo antes posible, ¿vale? ¿Está segura la prisionera? Esa cámara se hizo para contener a un Hulk. No va a ir a ninguna parte. Bien. Hablando del rey de Roma, deja pasar solo al doctor Banner. Recibido. Vale. ¿Estamos listos? Esto va a ser interesante. Bruce, ¿se apuntará? Más le vale. Cuando acabemos con la fiesta de Tarleton, tendrá que hacer limpieza. La experiencia Ima. Menudo nombre. Necesitamos la ubicación de ese laboratorio. Cientos de inhumanos dependen de ello. Así que bailarina, ¿eh? Déjame adivinar. Tú te habrías puesto hombre bala. Por favor. Para nada. Tú eres mi candle in the wind. Empieza la fiesta. ¿Qué? Déjame adivinar. Planeas un gran anuncio por el lanzamiento de los Adaptoides. El regreso triunfal de los Avengers. Prisión y... tortura. ¿Y Maba hacer del mundo un lugar mejor así? Por favor. Ébola, viruela y polio. Letales de no ser por las ratas. Los inhumanos no están enfermos, Mónica. Solo cosechas sus poderes para hacer tus robotitos. Robots que poseen IA complejas. Capaces de evaluar la aplicación más eficaz de sus poderes. Todo con las mínimas bajas humanas. ¿Dónde está el laboratorio? Puedes usar ingeniería inversa con el terrígeno, pero será catastrófico y lo sabes. Estabas ahí, el A-Day, y sabes que si volvemos a hacerlo, no solo pondrá en peligro a los inhumanos, sino a todos nosotros. Que yo sepa, el A-Day fue cosa vuestra. ¡Venga ya! Hará falta una mesa más fuerte. Veo que hay cosas que no han cambiado. Para ti todo esto es un experimento, ¿verdad? Sí. Tarletón, los inhumanos. Yo. Peina el planeta, que nunca encontrarás el laboratorio. Los adaptoides serán una realidad. ¡Bruce, salvar el mundo requiere sacrificio! Voy a entrar. Busquemos ese laboratorio. ¿Jarvis? Los sensores detectan fuerzas de IMA. Tarletón viene a por su secuez. Me has leído la mente. Tú conmigo. Vale. Nat, Quinjet. Lo tendréis y tú también. Oye... Vamos, Kamala. No podemos dejar que IMA nos impida contar a la prensa lo de los inhumanos. Creo que nuestro Giorgito está en mosca. Tienes razón, Tony. Se aproxima todo un batallón de naves de combate. Bruce, ¿código verde? Parecen muy dispuestos a rescatar a la doctora Rapacchini. Jarvis, atiende a nuestra invitada. Es muy escurridiza. ¡Jarvis, la puerta! Oye, Jarvis, ¿puedes abrirla? Lo siento, señor. IMA me bloquea. Pues habrá que hacerlo a la antigua usampa. Bueno, la cosa se pone seria. ¿Sabes qué? Sobrevive y quizás puedas trabajar para mí. Eso sería una pasada. Genial. Tú te encargas de los robots cabreados y yo del pedazo de metal volado. Bruce, ¿cómo vamos con lo de cabrearte? ¡Mucho mejor! Nat, encáralo hacia los malos y poneos en marcha. Te llevo ventaja. Tony, necesitamos apoyo aéreo. ¡Sube aquí ya! Voy enseguida. Jarvis, los cañones. Tarleton irá por ti de un momento a otro. Ábrete paso hasta la sala de control. Arrealea todo lo que se acerque a los núcleos de energía. Entendido. ¡Hay algo. ¡ 없ola a la sala de control. ¡Hay algo. Arrealea todo lo que se acerque a los ánios. Arrealea todo lo que trataba. Señorita Khan, han entrado en la sala de control. Voy para allá. Dese prisa. ¡No sé si podré hacerlo! Estamos un poquito ocupados. Depende de ti, Yogurina. ¡Sé que puedes hacerlo! ¡Oh, no! Están destruyendo los núcleos de energía. ¡Aguantadelo! ¡Voy a partirle la cara! ¡Eres tu tiempo! Están laterando mis sistemas. ¡Ya! ¡Ya! Hulk está despejando las turbinas frontales de robots de Tarleton. Pero tal vez necesitemos refuerzos muy pronto. ¡Acabad con los que podáis! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dad los graves a mis sistemas en niveles altos y bajos! Por favor, señorita Khan, ayú... ¡Aguanta! Muy bien, ¿dónde está la fiesta? A las tres. Los tengo, cúbreme. ¿Dónde has dejado a la chica? ¡La chica! Está en la sala de control dándole lo suyo a Ima. ¿Cómo va a la tercera edad? Buena. Ya no vas pillando el truco a lo de las coñas ingeniosas, Kamala. ¿Se puede saber dónde está Hulk? En la cubierta de popa, ocupándose de un gran contingente de fuerzas de Ima. Gracias. ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡No! ¡Aquí es yo! ¡Ya! Ya ves. Sigues siendo... tú. Lo siento, pero Jarvis no está en casa, Kamala. ¡Terminemos con esto! Chicos, tenemos un problema. ¡Chicos! Tus amigos no sabrán nada de esto hasta que sea demasiado tarde. ¡Aún tienes que vencerme a mí! ¡Aquí es! Deberías haber aceptado. ¿Y a quedar como los demás bin humanos? ¡Basta! No te cargas con Bonnie. ¿Por qué haces esto? Jarvis, ¿estás bien? Eso creo, señorita. Gracias. Pero la doctora Rappacini ha escapado. ¡Problemas, Kamala! ¡Te necesito encubierta ya! ¡Ya voy! ¡Mónica! ¡Se escapa! Estamos en directo desde la experiencia IMA presenciando el regreso de los Avengers. ¡Pero están atacando la ciudad! ¡Grama! ¡Grama! ¿Será una coincidencia que el ataque suceda el mismo día en el que IMA presenta su programa de adaptoides? ¡Oh, mierda! Gracias. ¡Bot! ¡No estoy de buen humor! ¡Espera! ¿Es esto? ¡No fastidies, Thor! ¿De dónde has salido? Estaba sirviendo a los plebeyos cuando los cielos comenzaron a arrojar trozos de metal. Usted aquí es todo un milagro. Algo dramática, ¿no te parece? Da igual lo que digas, ha venido. Así que ese falso dios ha regresado. ¿Por qué? Ya hiciste poqueteías. Rechazaste tu poder. Debía saberte quedarlo en el otro. Nunca sea inmortal o peligro. ¿Dónde te ocultas, doctor? ¿No vas a enfrentarte a mí? Mira a tu alrededor. Estamos yendo las partes. Nos hemos entregado para esto. Oh, hola. Como en los viejos tiempos Diría que también me ha echado de menos ¡Se aproximan lanzaderas! ¡Los veo! ¡Centraos en los mecas! ¿Kamala, estás bien? ¡Sí! ¡No! Voy para allá ¿Te encargas, Hulk? ¿Qué son estas cosas? ¡Están perforando la cubierta! Un invento de Tarleton para destrozar el Kimera ¡A que son geniales! Las fuerzas de Ima van a por la sala de máquinas ¡Date prisa, Tony! Ven conmigo, chica Voy ¿Puedo preguntar por la chica? Hablaremos de ella luego, no te preocupes, está a la altura El Kimera sigue perdiendo altitud Thor, ¿puedes sostenerlo con viento? Rompería la nave en pedazos ¿Qué son tan numerosos? ¡Despeja la cubierta superior, Thor! ¡Hacemos lo que podemos! ¡Hacemos lo que podemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos la navegación, pero los motores no funcionan. El vaso medio lleno, Nat. ¿Y si aceleras las cosas, Thor? ¡Mira, amiguitos! Thor, ¿cómo vas con los mecas? ¡Predemos potencia rápido! Son duros, eso lo reconozco. Un momento. Esa es la estrategia de Tarleton. Somos los terroristas en la peli que ha montado Ima. No se puede impedirlo. El quimera no caerá de nuevo. ¡A tu seis! Algunos drones se dirigen a la cubierta de mando. Estoy ocupada, chica. Yo me encargo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 bloqueo. ¡Estoy en ello! ¡Cuidado! George ha aprendido un par de trucos mientras no estabas. ¡Operos al palco! ¡Como! ¡No tengo nada bajo la manga, Avengers! ¡Yo me encargo del más grande! Pero no hace falta que lo hagas solo. Estamos aquí. ¡Vamos! ¡Chicos, el Quimera no resistirá mucho más! ¡La sala de máquinas ha sufrido muchísimos daños! ¡Tarleton! ¡No lo hagas! ¿Me dejáis otra opción? ¡Seguro que te suena leal con este escudo, Star! ¡Qué original! ¿Y luego me copiarás el peinado? ¡Espera! El daño ya está hecho, Avengers. ¡Ya no! ¡Kamala, Tony! Intentamos reiniciar los motores, pero no hay energía. ¡Se acaba el tiempo! ¡Preparaos para el impacto! ¡Eh! ¡Dios del trueno! Detrás de mí. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Sigue así! ¡Funciona! ¡Hasta! No puedo decir que creo que ha sido la más preciosa de los que habría sido los que habría sido el más prestigioso. ¡Golos! ...吧 Celos os lo han perdido. Pero es interesante que se llamaban el El Regreso de Rico Platinco. ¿Por qué arrasteis todo, Manhattan? ¿Y dónde estabas tú mientras el mundo se iba a piqué? Y eso es solo en principio. Un héroe debe empezar por algo, ¿no? ¿Te acuerdas de mí? Muéstrame lo que tienes. Es terminado. No hay un statement sobre esto, pero es mi opinión. Y finalmente, tenemos la Héroe de la Peeble. Ahora, esto es... No es que old. Esto se va a convertir en la colección. No, no, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Tengo una lista de habilidades que van a venir al juego. Y nunca se implementaron en el final. Unas cosas increíbles. ¡Cállate! Asume tu responsabilidad, Tony. Ahí está mi Bruce. Echándole la culpa a todo el mundo, ¿verdad? No es solo de todo. Tranquila, nada. Yo estoy esperando esto desde Golden Eikers. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Es culpa nuestra. Nuestra. ¿Aún no lo entiendes? Lo que entiendo es que te crees de verdad toda esa mierda que dijiste en la vista. Creo que somos peligrosos. ¿Y crees que el mundo estaría mejor sin nosotros? Sí. No habéis cambiado nada. Mírala. No tienes solución. No tiene cura. Gracias por eso. Y nos vemos en el próximo mes. He comprobado su ADN una y otra y otra vez. Tú y yo creamos juntos la enfermedad perfecta. No, yo no hago mi trabajo. Tomo las decisiones difíciles. No. Doy la cara por los que me hicieron ser quien soy. Te lo advierto. ¿Qué te pasa, Bruce? Estoy cabreando. Así ha sido siempre tu problema. Escapaste. ¿Quién eres? ¿De lo que eres? Tal vez por eso Mónica pudiera contigo. Y estoy de acuerdo, Grandullón. Ese banner es un cobarde. ¡No! ¡Basta! ¡Eso es justo lo que quiere Tarleton! Yo que tú no me meterías. ¡No! ¿Estás mayor, colega? ¿O es que te has ablandado? ¡Se acabó lo de ser tu saco de bolseo! Supongo que se acabó. Estoy sola. Aún no, señorita Khan. ¿Yarvis? Imagino que podrás mantener esto en el aire. Durante algún tiempo, sí. ¡Ah! Menos mal. Sin pruebas, no hay esperanza. Pero no puedo rendirme. Este no puede ser el final. No me creo que esté sola aquí. No te puedo rendirme. Pero no puedo. Así es. No hay esperanza. desde manhattan lo que presente hasta los tíos de shield se han ido pensarían que hulk iba a destrozarlo todo que fue evitada en los cielos de nueva york gracias a la rápida respuesta de ideas mecánicas avanzadas si no fuera por sus fuerzas defensivas el quimera se habría estrellado contra manhattan sin duda alguna y habría causado un daño inimaginable a una ciudad con muchísima población los avengers han vuelto pero no conocemos sus intenciones y como siempre sus tácticas son preocupantes gran parte de eeuu no podrá dormir hoy porque se preguntará dónde aparecerán de nuevo estos poderosos héroes de antaño cuáles son sus objetivos y qué tipo de destrucción dejarán a su paso de alguna grabación del interrogatorio de bruce a mónica por supuesto señorita la encontraré en la sala de observación no lo sé tengo que hacer algo puede que ella metiera la pata no te ofendas jarvis pero me gustaría que hubiera otra persona a bordo no me ofendo señorita así que la sacaron por aquí está mellada bruce estaba cabreado esta cosa fucsia está por todas partes vale imágenes del interrogatorio tiene que haber alguna pista déjame adivinar planeas un gran anuncio para el lanzamiento de los adaptoides vamos mónica dame algo peina el planeta que nunca encontrarás el laboratorio los adaptoides serán una realidad bruce salvar el mundo requiere sacrificio esto es inútil solo quiero hablar con mi padre llamando a joseph khan no no jarvis no me refería bata vete a ver si estás ahí te he hecho mucho de menos no estoy enfadado solo quiero que vuelvas a casa Lo siento No debí decirte que ocultabas tus poderes Estarás asustada O insegura Lo verdaderamente importante es que siempre seas fiel a ti misma Te quiero, Beta Y yo a ti más Y yo a ti más Peina el planeta, que nunca encontrarás el laboratorio Peina el planeta, que nunca encontrarás el laboratorio Peina el planeta, que nunca encontrarás... Peina el planeta, que nunca... ¿Peina el planeta? ¡Claro! ¡Eso es! ¡El satélite! ¡El satélite! Avengers, si podéis oírme. Creo que he encontrado una pista. Mirad, sé que la he cagado. Me han cegado mis ganas de culpar a Ima por lo que me pasó el late day, pero el Capi debía de tener una buena razón para hacer lo que hizo. Lo sé. La gente... La gente cree en los Avengers. No solo por vuestros poderes geniales, sino porque, por muy mal que estén las cosas, o por mucho que discutáis, siempre os volvéis a reunir. ¿No lo entendéis? Vuestras diferencias son vuestro mayor superpoder. Yo solo... Era una niña rara de jersey que no encajaba. Pero vosotros visteis quién era en realidad. Me aceptasteis. Aún hay un malo ahí fuera que quiere hacer daño al mundo. Pero podemos pararlo. La bondad no se demuestra con palabras. Sino con hechos. Lo siento. No tendría que haber dicho... Lo entiendo. Es la actitud. Ojos secos. Mira, no... No sé, me da bien. Lo siento, pero... ¿Y yo? Perfecto. Sí. Entonces, ¿tienes una pista? Sí, del interrogatorio. Escuchad. Peina el planeta, que nunca encontrarás el laboratorio. Vale. Mónica tiene razón. No está en el planeta. No, no te sigo. Vale. Cuando me capturaron, Mónica y Tarleton discutieron. Tarleton tuvo que salir y después Mónica sacó las coordenadas de un satélite llamado Ambrosia. ¿Ambrosia? Ese era el proyecto de investigación biomédica de S.H.I.E.L.D. IMA debió de absorberlo tras la fusión. Sería un lugar ideal para ocultar pruebas de experimentos con inhumanos, ¿eh? Si quisieras estudiar a los inhumanos a un nivel celular, la gravedad cero sería el lugar perfecto. Buen trabajo. Vale. Así que sabemos a dónde ir, pero no tenemos forma de llegar. ¿El proyecto Star Boost, señor? Creía que lo había abandonado porque era incapaz de generar la aceleración suficiente en los propulsores auxiliares. Tampoco hay que matar a nadie de aburrimiento con los detalles. Eso fue antes de tener acceso a la hormiguita. Jervis, pon a Pym al teléfono. Necesito una forma de llegar al laboratorio espacial. Él es el único que puede ayudarnos. No, 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 no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video.